...de hecho policial. Carola. Exactamente, Fernando. Y a ver, siempre decimos no hay que resistirse ante un robo, ¿no? Pero bueno, muchas de las personas que son atacadas por delincuentes, claro, terminan reaccionando de manera instintiva y fue lo que le pasó a Fabián. Fabián con su mujer, que el viernes a las 9 de la mañana salían de comprar de esta carnicería. Tenían el auto estacionado aquí en el lugar. Ella carga las bolsas y en 10 segundos solamente son abordados por dos delincuentes que a punta de pistola los obligan a bajar del vehículo y se terminan llevando el auto. Pero todo afortunadamente para que después los delincuentes puedan ser buscados, queda registrado por estas cámaras de seguridad que están ubicadas en la puerta de la carnicería. Y vamos a hablar con Emanuel, que él fue quien decide subir el video también porque están cansados, porque tuvieron que con los vecinos poner alarma vecinal. ¿Qué fue lo que pasó y también por qué, Emanuel, decidís subir este video para que se dé a conocer? Nos encontramos en la carnicería, 9 de la mañana, un día viernes, y aparecieron dos, así de repente de la nada con el tema del día lluvioso y los comercios. Siempre estamos atentos. Justo ese día salimos con el compañero que acaba de entrar al negocio, sacamos los carteles y en un segundo aparecen dos más vivientes y el mal momento de la gente que se lleva en lo de uno, la situación, la punta de pistola en la cabeza del cliente, a nuestro cliente Fabián. Gracias a Dios está todo bien, recuperó el auto en media hora, pero algunas veces es inaguantable la situación que se vive por más que nada los comerciantes, porque es como que no tenemos derecho a réplica, a decir, bueno, sabemos que van a ir presos, no, entran y salen porque son jóvenes. Pero la realidad es que siempre acá con los vecinos tenemos que estar atentos uno del otro y cuidar lo nuestro porque realmente si pretendemos que la justicia lo cuide, eso es imposible y nos da mucha indignación porque eran pibes, como muchos tenían 18, 17 años y salen, entran y salen. Y la verdad que para nosotros los comerciantes que somos grandes, tenemos familia y vivimos de esto, es horrible. Es tremendo ver en el video como él, Fabián, bueno, yo decía recién, de manera instintiva, es como que lo único que quiere lograr es que los delincuentes no se lleven el auto y se termina cayendo y golpeando sobre el asfalto. Eso también es lo que uno intenta, una vez se no lo piensa y de reacción, en un momento lo agarran, él se queda quieto cuando ve que le ponen el fierro en la cabeza a una mujer, es como que se queda, después en un intento, cuando uno da vuelta, él se le tira a querer agarrar a uno que justo habían tenido el arma ahí nomás y le arrancan el auto y se lo llevan y bueno, pero es el instinto de uno, yo creo que no vale, no es justo porque él es como que se descuida un poco también, pero es la reacción que tiene uno, al mal momento y al estar así tan nervioso, ya después no te queda otra que pensar, decir, lo hice distinto y te da mucha angustia también. Recuperó el auto, gracias a Dios, todo bien, por suerte lo recuperó a media hora, pero el tema no es solamente si lo recupera, el tema es que esto tendría que estar dejando de pasar porque ya los comercios estamos cansados, no tenemos derecho de los comercios, siempre tienen derecho los delincuentes y los que realmente le auguramos como corresponde, no tenemos derecho. Gracias a Dios ellos también recuperaron todo, llevaron la carne que habían comprado en ese momento, un par de documentos, pero gracias a Dios los dos están bien, no hubo que lamentar nada, por suerte, por primera vez no hubo que lamentar nada, eso es lo que siempre tenemos que estar diciendo cada vez que nos roban, y es horrible. Fernando, no sé si querés hacerle una pregunta, tiene el retorno puesto. La verdad que con el testimonio que estamos escuchando es más que suficiente, gracias por recibirnos ahí en tu comercio, pero es como decís vos, la verdad es que, ¿qué se puede agregar? Uno trabaja, se rompe el lomo, después vienen, los pibes son cada vez más jóvenes, los delincuentes, cada vez más jóvenes. Te agradecemos mucho el testimonio, te mandamos un abrazo. Sí, la verdad, sí, agregar es como decir, mucho no podés agregar, porque más allá ellos siempre tienen el derecho a todo, porque si vos haces algo vas preso, si vos lo matás te tenés que ir del negocio. Esa es la indignación que te da, que el laburante que realmente labura nunca tiene derecho y esto si no cambia, nosotros lamentablemente, no matan a nosotros y no nos importa nada a nadie, más allá de que nos pueden hacer una nota, que esto está buenísimo. Claro, pero... Pero a nosotros realmente, nuestras familias sufren, ellos siempre están bien, entran y salen, pero más allá de agregar, lo único que podemos agregar es que estamos bien, que los clientes están bien y que no pasamos mayores. Un abrazo grande, gracias Carola también desde el lugar. Un abrazo grande. Hasta luego. Chau. La información urgente.